Erick Rubin revela ahora que ya está separado y ya no vive con su familia. ¿Estaría listo para iniciar una nueva historia de amor? Además revela cómo va el reencuentro con todos los timbiriches para el 2025, o casi todos. En conversación con medios de comunicación, Erick Rubin comparte si tras finalizar hace unos meses su relación con Andrea Legarreta, se encuentra listo para encontrar un nuevo amor, pues presuntamente fue captado muy cercano a una mujer. No, pues ahorita estoy tranquilo, la verdad no es algo en lo que piense en estos momentos. Nada, muy bien, pero eso es una foto que me tomaron desayunando con una amiga. No, si van a sacar una nota, saquen una buena, un beso, o agarrándole algo. Sigo, la verdad, también muy cercano con mi familia, con Andrea, somos muy buenos amigos. Yo te voy a hablar puras cosas lindas de Andrea, porque es una linda persona, es una mujer increíble, la mejor mujer que he conocido en mi vida, y hoy en día tenerla como amiga sin duda es uno de los tesoros más grandes que puedo tener. En otros temas, el compositor habla de su rol como papá de Mia Rubin, pues en redes sociales lo compararon con Pepe Aguilar y la relación que tiene con su hija Ángela Aguilar tras casarse con Cristian Nodal. Ella ya está grande como para sus asuntos, resolverlos, y obviamente yo siempre voy a estar para ella, pero pues no tengo que meterme en nada. De entrada es mayor de edad, en segundo, la verdad es una niña muy aterrizada, muy madura. Eric también habló de cómo fluye el tan anunciado reencuentro del grupo Timbiriche. Pues hermano, en eso estamos, me encantaría darles ya noticias concretas, pero estamos en las mismas. Es algo complicado armar un rompecabezas de este tamaño, pero hay... Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ah, yo confieso, confieso que estaba esperanzada en que ese matrimonio regresara. Yo igual. Porque me encanta, me encantaba. Sí, a mí también, o sea, era de los matrimonios sólidos, pero ya si él ya se salió de la casa y aunque dice que esa chica es su amiga, pues ya los dos tienen oportunidad de hacer su vida y estarían en su derecho, no nada más que son muy precavidos, ¿no? No, pero yo como yo, Ana, yo esperaba que regresaran, sobre todo porque hubo mucho amor ahí, ¿no? Ay, sí, éramos como los tíos de... Que regresen, por favor. No, como las mamás que extrañan al yerno. Exactamente, pero bueno, y creo que ya va por otro lado, nada más que Andrea sí que no la veo preparada para tener otra relación, ¿eh? No. Digo, no soy quien, no soy psicólogo, nadie me preguntó mi opinión, pero creo que no está preparada. No, llora, a ella todavía le duele un poquito el tema. Y con lo de su mami también. También. Sí. Pero...